qué tal amigos nuevamente aquí saludándoles el técnico y amigo marganche estamos a punto de hacer un vídeo de una falla no tan común me gustaría compartirla con ustedes debido a que muchas veces podemos contratar un técnico nos pueden contratar a nosotros mismos podemos estar yendo a casa del cliente estarle haciendo gastar a nuestro cliente dinero innecesariamente por malas prácticas malas prácticas que pudiéramos evitar si estamos haciendo un buen diagnóstico si te interesa este vídeo si tú eres técnico si de alguna forma estás iniciando en este ramo de lo que es la reparación de equipos de línea blanca seguramente te va a interesar si ya eres técnico y crees que en su momento pues ya sabes todo de este tema bueno pues seguramente no sin embargo si eres técnico y todavía hay todavía ciertos detalles que pudiera seguir aprendiendo yo por ejemplo sigo aprendiendo así es que les invito a que todo lo que sea cuestión de aprender lo podamos lo podamos aceptar vamos a presentarles este vídeo que es una máquina relativamente común sencilla ya en el mercado es hay muchas de estas la mayoría sabe entrar al sistema de diagnóstico pero podemos irlo haciendo paso a paso nuestro cliente nos llama y nos dice que no está secando tenemos un código de error de h que te viene a la mente bueno pues termistor la resistencia la tarjeta pudiera ser efectivamente cualquiera de estas tres cosas pudiera estar afectando y por tanto te está arrojando este código de error este código de error te dice que no está activándose la resistencia y por tanto no está calentando no está secando sale cuáles son las posibles causas que puedes tener si te interesa quédate con nosotros vamos a iniciar como principio de cuentas tenemos que entrar al sistema de diagnóstico para qué me va a servir si yo ya tengo el código de error bueno aquí les voy a decir para qué nos va a servir vale para iniciar tenemos este modelo este modelo es el WD 20 VVS 6 vamos a realizar nuestro equipo es el acercamiento directamente a los botones para que puedan observar ok creo que ahí está vamos a ocupar los dos botones centrales y el botón de encendido presionamos simultáneamente damos inicio y automáticamente ya podemos estar ingresando al sistema si se dan cuenta se ponen automático lo que es el micro de la puerta indicándonos que este equipo está detectando que el seguro de la puerta trabaja bien y solamente vamos a ir dando inicio vamos pulsando varias veces esto vamos haciendo el reconocimiento de todo no me voy a centrar en esto tengo otros vídeos que hablo de esto voy a irme directamente a la parte del secado que es donde nos interesa este este vídeo no aquí por ejemplo le damos inicio y empieza a hacer el trabajo del equipo no empieza a girar la bomba la bomba vamos a seguirle dando el centrifugado empieza a trabajar la bomba de drenado bajas velocidades a quien estamos ya en alta velocidad le damos otra vez vamos a empezar a probarlo son las las válvulas hasta que espera que se detenga repito no estoy haciendo tanto hincapié en el modo diagnóstico tengo otros vídeos que hablan de eso este este ahí empieza a checar lo que son las válvulas vamos a ir pasándolas porque no trabaja porque estaban cerradas quiero llegar a la parte del secado ahí estamos probando lo que es el giro el otro giro hacia el otro lado ok me parece que justo es ahí no vamos a seguir avanzando recirculación bomba de recirculación bomba de drenado y ahora sí casi hasta la parte final empieza a trabajar la turbina y por tanto tendría que estar trabajando la resistencia aquí si se dan cuenta estamos enfocando lo que es el display para qué nos va a servir que eso es lo que quiero que mostrarles tenemos un 29 y un 255 ese 29 tendría que ir variando porque el termistor nos está nos estaría arrojando aquí en la pantalla una lectura ya de entrada ahí nos damos cuenta que algo está sucediendo con ya sea con el termistor si fuera el termistor el problema que esté abierto nos arrojara un código de error diferente TE pero no es el caso estamos hablando de DHE en este caso quiere decir que tenemos un error con el sistema de calor en este caso la resistencia qué pasos vamos a seguir lo que vamos a hacer es una vez que tenemos esto y que no ha variado para nada quiere decir que no se está generando temperatura la resistencia no está trabajando pero después de un buen rato nos va a arrojar el código de error es posible que aquí en el mismo modo de diagnóstico ni siquiera nos lo arroje pero bueno vamos a pararla y entonces ahora vamos a proceder a checar las partes en sí en este caso sería repito la resistencia termistor incluso los el termofusible también puede ser se los voy a ir mostrando paso a paso es muy sencillo checarlo pero al final nos vamos a dar cuenta que podemos hacer un diagnóstico erróneo si no hacemos todo el paso y el proceso voy a pausar tantito la tapa no necesito mencionarles cómo se quita tiene dos tornillos en la parte de atrás en realidad tiene cuatro quitamos los dos de abajo retiramos la tapa hacia atrás de hecho ya lo hicimos así es que vamos a retirarla si se dan cuenta se retira hacia la parte de atrás y ahora vamos a tratar de hacer un acercamiento en esta parte de aquí podemos tener todo el sistema de la resistencia si se dan cuenta aquí tenemos una serie de conexiones la serie de conexiones es que viene en el cableado de la tarjeta que en este caso es el cable rojo ahí está cable rojo y cable azul que esos son los que alimentan la la resistencia tenemos en la parte de aquí adelante ok bueno tenemos en la parte de aquí adelante lo que es el termistor que esos son los que vamos a checar y vamos a ir probando uno a uno ok miren ya pudimos hacerles un enfoque un poquito más claro de hecho quitamos la barra que va aquí solo es para el video para poderles mostrar cada uno de los pasos a seguir ehm trato de hacer estos videos lo más explicado posible para que pudieran puedan seguir cada máquina LG es un poquito diferente sin embargo en este sistema es prácticamente igual yo les mencionaba que el cable azul y el cable rojo o naranja como se ve en el video son precisamente el cable de alimentación un voltaje de 127 que le llega a lo que es la resistencia para poderla poner a trabajar cómo nos vamos a dar cuenta si cuál es el problema normalmente yo los pasos que sigo es pongo a trabajar en modo de diagnóstico la máquina y reviso si el código de error pues se debe a que la resistencia está abierta vamos a quitar cable azul y el cable rojo porque estos dos para poder checar la resistencia si se dan cuenta la resistencia solamente es el cable amarillo y el cable rojo ahí estaríamos checando la resistencia pero si checamos de esta punta a esta punta con el homeaje vamos a poder revisar de entrada pues este sensor de temperatura y lo que es en este caso pues son el termofusible que va aquí si se dan cuenta hace un solo circuito de aquí pasa el cable gris el cable gris pasa al cable amarillo y el cable amarillo cierre el circuito con la resistencia sale por eso es que vamos a ponerlo a trabajar en ohms y vamos a ver cuánto nos cuánto nos da ponemos el multímetro ponemos una punta y otra punta espero yo que se esté notando tenemos 11.2 si no se logra apreciar en el video yo les estoy diciendo tenemos 11.2 ohmios eso quiere decir que nuestra resistencia tiene un valor correcto como vamos a saber si tiene el valor correcto o no si estuviera abierta pues ahí nos estaría arrojando el circuito abierto no habría lógicamente podríamos ponerlo en en continuidad y ahí está audiblemente pues tenemos también cerrado el circuito pero en cuestión de ohms para poder checar si la resistencia tiene un valor ya fuera de rango o está dañada en este caso tenemos 11.2 este kilo ohmios entonces está dentro del del rango correcto que debe llevar esta resistencia si tuviera más por ejemplo no sé 80, 90 pues quiere decir o que tenemos una resistencia demasiado pequeña para este equipo normalmente estos equipos tienen que tener una resistencia de este estilo recuerden que mientras mayor sea el número es menor el calor que va a producir en este caso pues para poder secar la cabina de ropa pues necesita este tipo de lectura sale ahí nos damos cuenta de entrada que este esta resistencia está trabajando bien que es el siguiente paso que yo seguiría el siguiente paso que yo seguiría sería poner nuestro multímetro en el modo de corriente directo corriente alterna perdón y vamos a poner a poner a checar nuestro voltaje que nos llega sale como lo vamos a poner a trabajar bueno pues ponemos a trabajar lo que es el equipo ya sea en el modo de diagnóstico o directamente el el sistema de secado sale en este caso vamos a poner el modo de diagnóstico nuevamente entramos nos vamos hasta la prueba final ahí se dan cuenta que se trabaja todo bomba de drenado bomba de drenado ahí está ahí tendría que empezar a trabajar la turbina ahí está trabajando la turbina tendría que mandarnos voltaje un voltaje correcto aquí ya le estoy adelantando ya la la prueba nos está arrojando un voltaje que es incorrecto será que nuestra tarjeta esté mal si no nos mandara voltaje qué es lo que pudiera estar sucediendo está trabajando mal está trabajando bien qué es lo que está pasando ya les voy a les voy a mencionar cómo podemos checar también lo que es el este voy a apagarlo ya si en este punto de aquí nos arroja que es nulo el voltaje que es 100% nulo el voltaje aquí lo que pudiéramos pasar a hacer es bueno checar nuestra tarjeta nuestra tarjeta si está sacando el voltaje correcto aquí en este caso vemos que no lo está haciendo vamos a pasar a checar lo que es el termistor que está acá cómo se checa qué rangos debe de tener más o menos a esta temperatura debería tener un un voltaje un perdón un este una lectura en kilo ohms en este caso vamos a poner nuestro nuestro multímetro nuevamente en kilo ohms ahí está más o menos aproximadamente tendría que estarnos dando una lectura de cuarenta y tantos cuarenta y pico en este caso es cuarenta y uno punto cinco por qué cuarenta y uno punto cinco porque si empezó a calentar un poquito la resistencia por el no es cierto no empezó a calentar pero teníamos desconectada así efectivamente el rango el rango es correcto es correcto bueno ya estamos falseando pero el rango es correcto de él lo que es el termistor cuarenta y uno punto cuatro kilómetros va variando según la temperatura ambiente que tengan pero aquí nos vamos a ir ahora a por qué cuando pusimos a trabajar nuestro equipo no estaba trabajando la resistencia por qué bueno de entrada podemos pensar que nuestra tarjeta es la que está mal si no nos llega voltaje aquí que eso fuera eso era el inicio de hecho empecé a hacer este vídeo ya después de que había encontrado la falla entonces lo que podemos hacer es pues sabes que tú como cliente pues pídete la tarjeta la tarjeta es la que está trabajando mal y entonces le estaríamos prácticamente haciendo un gasto infructuoso a nuestro cliente por qué? porque el paso que yo sugiero que debemos seguir es abrir nuestra tarjeta abrir nuestra tarjeta y checar directamente nuestro cableado ahí está cuál es nuestro cableado que vamos a seguir recuerden que era el cable naranja o rojo cable azul y aquí tenemos el relay que es para eso este cableado que es este vamos a checar continuidad primero que nada entre estos cableados para que entonces podamos determinar si es la tarjeta la que está trabajando mal o qué es o qué pudiera ser no? pudiera ser un tema de cable como es en este caso lo voy a checar ya sé cuál es el problema y ahorita se los voy a adelantar para no hacer este vídeo tan largo yo les digo a mí en lo personal no me había pasado esta falla esta falla para mí es nueva y pudiéramos haber cometido el error de decirle al cliente pues cómprate la tarjeta porque es la tarjeta la que nos está mandando el voltaje sin embargo de la tarjeta hacia lo que es la resistencia está unida mediante un cableado que ese también debe ser también debe ser checado sale ok tenemos entonces cable rojo con cable rojo audiblemente tenemos continuidad vamos a ver cable azul con cable azul que pasó no tenemos no tenemos respuesta no tenemos continuidad ahí es donde les digo pudiéramos haberle hecho gastar a nuestro cliente la tarjeta si cuál es la otra prueba ponerla a trabajar y checar directamente en estos bornes si estamos sacando el voltaje o no ahí nos daríamos cuenta la tarjeta si está trabajando bien y entonces descartamos la posibilidad de que la tarjeta pudiera estar dañada sale volviendo al tema de lo que es el termistor el termistor lo podemos checar también conectado el termistor ponemos nuestro este multímetro para checar el voltaje en corriente directa que nos está arrojando la tarjeta si son 5 voltios separado y si son 3.7 voltios cuando está conectado lo que es el termistor quiere decir que la tarjeta si nos está arrojando un buen voltaje la tarjeta nos va a arrojar voltaje de 5 voltios para poder estar en comunicación con nuestro termistor en este caso ya lo hicimos trabaja bien encontramos que una de las líneas es la que está la que está abierta decíamos nuestro cable azul y aquí es donde ya les voy a mostrar directamente la falla nuestro cable azul nuestro cable azul nada voltaje aquí en este caso y aquí vamos a seguir el cableado ahora voy a mover esta pieza seguimos el cableado que está unido mediante esta abrazadera la retiro la retiro la retiro ya tenemos vamos a ver vamos a ver No, al parecer Aquí estaba la falla Y vamos a irlo gastando Por ejemplo Aquí tenemos El cable nuevamente Cable azul Muy interesante ¿Ya notaron? La falla que está haciendo Si le metes de aquí Bueno, ya encontramos Entonces cuál es el problema Voy a pausar el video Para encontrar dónde está la ruptura Lo ideal es reemplazar el arnés Ahorita lo voy a tratar de identificar Dónde está la abertura Solucionarlo y poner a trabajar otra vez el equipo Voy a pausarlo para hacer esa operación Bueno, ahí ya tendrían que seguir la línea Ver dónde está el problema Tal vez sustituirla Cambiarla Etcétera Y entonces Hacer la prueba Y entonces con seguridad Poder darle un buen presupuesto a nuestro cliente ¿Sale? Seguimos Ok, ya resolvimos el problema Es decir, ya encontramos ahora sí el origen del problema Seguimos las líneas Es este cable rojo que viene aquí Para lo que es la resistencia Y este cable azul De este otro De este otro relay Encontramos que el punto de fatiga En este caso Fue justo aquí Estamos en una reparación provisional Para poner a trabajar nuestro equipo Y que ahora sí Empiece a calentar la resistencia Solamente es eso Lo ideal es reemplazar todo lo que es el El arnés Juego de cables Y una vez que lo reemplacemos Bueno, pues otra vez ya va a trabajar ¿No? Entonces vamos a hacer ahora sí la prueba Ya final Que sería nuevamente entrar al modo de diagnóstico E irnos hasta la parte final Yéndonos a la parte final Pues vamos a poder identificar Que ahora sí lo que es el termistor Este trabajando Y vamos a ver cómo sube o baja la temperatura ¿Sale? Permítame Ok, ya entramos ahí al modo de diagnóstico nuevamente Recapitulando Presionando estos dos Encendemos Se pone el seguro de la puerta Y vamonos hasta el final Después de la bomba de recirculación Tenemos la bomba de drenado Y después de la bomba de drenado Ahora sí Empieza a trabajar nuestro termistor Y ahora sí podemos observar Tenemos 31 Tiene que empezar a calentar nuestra resistencia Si tocamos justo aquí Podemos empezar a notar Como ya la temperatura empieza a subir Podemos hacerlo mediante el multímetro Checar que le llegue corriente Entonces bueno Pues eso ya Esa parte ya la hicimos Y aquí nos vamos a empezar a dar cuenta Cómo empieza a subir 34 35 Esto es lo que yo les comentaba al principio Justamente Que mediante esta prueba Nos vamos a dar cuenta Si la resistencia trabaja o no Porque el termistor Nos estaría dando esta lectura 37 38 Y así va a ir subiendo Va a ir subiendo Solamente así Nos damos cuenta Sin que hayamos destapado nada Que el equipo pudiera estar trabajando bien Si se dan cuenta Ya va en 42 Y así Va a ir subiendo Quiere decir que La cabina está siendo calentada Está habiendo Recirculación de aire Y por tanto Nuestra resistencia Está trabajando correctamente Sigue subiendo 47 48 Y continuamente Vamos a poder observar Que el equipo Si está Si está operando bien Sale Esta es la prueba Que pudimos hacer Con nuestro equipo No le hicimos gastar Inecesariamente A nuestro cliente Una tarjeta De hecho Previamente Nuestro cliente Nos comentó Que ya otro técnico Había venido Del centro de servicio Directamente Y Les comentó Que Sin destapar nada Dijo Bueno hay que reemplazar Todo lo que es El sistema De 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 lo que son Los calentadores En este caso La resistencia Y el termistor Dijo ¿Cuánto va a salir? Pues en X cantidad Sin importar Cual sea la cantidad No es un buen diagnóstico Aunque le hubieran cambiado Las piezas No iba a trabajar Si hubiera venido otro Y hace el trabajo Y dice Bueno pues la tarjeta No te está mandando voltaje Cámbiate la tarjeta Y va a ser exactamente El mismo problema Son prácticas Que no se deben Seguir Aclaro que Muy probablemente A todos Nos hubieran podido suceder Sin embargo Precisamente por eso Es que Hacemos estos videos Si se dan cuenta Volvemos al punto Ya van 72 Vamos a parar Nuestro Nuestro Nuestra prueba Abrimos Y si Efectivamente Tenemos ya calor Dentro de la cabina ¿Quieres acercarte? Mira ya Ya hay este Ya hay calor ¿Dónde estás? Sí Un poco ¿No? Entonces Con esto Con esto Vamos a dar por finalizado Este video Señores Si les gusta Lo que estamos haciendo En este canal Pueden suscribirse No estoy haciendo Estos videos Para que te brinques Esa parte De que contrates A un técnico Certificado Más que otra cosa Es para que estés Informado Si tú estás iniciando En este tema Como técnico Te van a servir Si tú ya llevas Tiempo en esto Y quieres seguir Aprendiendo Yo sigo aprendiendo Todos seguimos aprendiendo Entonces Pueden seguirnos En lo que estamos En este canal Suscríbanse Denle like Algún comentario Que pudieran tener No les puedo contestar A todos Sin embargo A los que pueda Lo voy a hacer Y activen la campanita Por ahí alguien me decía No están llegando Las notificaciones Es que hay que activar La campanita Para que puedan llegar Las notificaciones ¿Vale? Pues hasta aquí Con el video Amigos Esto es todo Por hoy Hasta un próximo video Que tengan Un excelente día Gracias por ver el video